Hoy nos vamos a tomar unos mates cada uno con el suyo, nada más y nada menos que con el señor Marcelo Iripino, chinchín de mates. Chinchín de mates es la primera vez que experimento esto. Antes venía con el tema de que, no, la lentejuela, el canape, qué sé yo. Cuando llegué acá, que hay que me convoca para vivir en argentino, empezaron las empanadas, el mate, me puse gaucho. ¿Qué año con la pandemia? Estuviste un poco bajón, contanos eso. Sí, sí, tuve todo. Yo creo que me agarró todo un tsunami. Lamentablemente tuve que acudir. Nunca me da vergüenza contarlo porque si vos lo contás, estuve con ataques de pánico, ansiedad. Volví, tuve que tomar medicación lamentablemente porque no podía dormir. ¿Y tuviste que vender algo para pasar esta pandemia y demás? Mira, yo lo que, gracias a Dios, tenía, bueno, por Marcelo, mi pareja que es el más orrativo, porque yo después de por ti, tendría que haber pedido un préstamo, algo porque no llegaba. Nos ayudó mucha gente con el tema del canje, lo digo, porque gente que se ha ofrecido, y yo desde mi lugar, dije, no hay problema, si tengo que postearte cuatro veces, no tengo problema. Y hoy la estás rompiendo en las redes sociales porque en TikTok Marcelo Uripino es un furor. Me puse en la parte actoral y dije, me gusta, ¿eh? O sea que hace más de 20 días que estás acá en la villa. Hace más de 20 días. El bronceado, impresionante. No, no sabés, era color nicho, chicos, perdón lo que digo, pero el color mío era... Ya hacemos en enero, febrero, vas a tener que sonreír para que te encontremos. El show es, vamos a recorrer todo América, porque aparte es todo cena show con un protocolo increíble, 300 metros de pantalla, un escenario de 18 metros, no sé por cuánto, músicos que están colgados, que bajan y suben. Una de las propuestas, de las apuestas más grandes que va a tener este verano la villa, empezamos a entender que no podemos estar todo el tiempo exigiendo, pretendiendo, queriendo ser el número uno. O sea, va a ser una temporada sin divismo. No, basta, basta, dejémoselo a Susana, que son gente que Moria, Mirta, Tinelli... ¿Qué te parece si dejamos el mate, nos ponemos los barbijos y nos vamos para adentro a chusmear la técnica y el protocolo, que va a ser una cosa del otro? Y además del protocolo del ingreso, los termómetros de temperatura, el alcohol, todo lo que tiene que ver con el piso, todo lo que nos exigen, vamos a poner unos biombos que divide por grupo de personas. ¿Hasta un avión van a hacer entrar este año? Sí, cuando dijimos, bueno, recorremos en avión toda América, dijimos, bueno, ¿por qué no entramos en un avión después de recorrer toda América y volamos sobre el público? Lo mejor para este año, para el año que viene, para el ciclo que viene, con todo. ¡Chin chin! ¡Salud! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!